Un gallito de Skywalker me va llegando del norte Le voy a atizar la mente, relajar Ya me siento un poco lento, pega rápido el efecto Y el tiempo se va y ni cuenta te das El humo invade mi cuerpo, siento que explota el cerebro Y un buen corridor me pone en calor, me sube al avión Al espacio voy